Hay conversaciones indirectas con la UNAP, ¿verdad? Han habido conversaciones indirectas con el PRD. Entendemos que el PRD no ha estado listo por cuanto ha estado en un proceso interno. Recientemente presentaron su precandidato a la presidencia. Y respecto a la UNAP, pues hay acercamiento con la UNAP y tengo entendido que ellos se están preparando ya con una comisión para ese acercamiento. De manera que vamos avanzando. Todos quisiéramos que las cosas se dieran muy rápido. Bueno, primero que todo han sido acercamientos informales, no institucionales, y no han sido entre la Unión Ciudadana y la Unión Nacional, sino que han sido entre miembros de la Alianza Ciudadana y miembros de la coalición. Esto han sido acercamientos para ir viendo las perspectivas de poder tener ese tan ansiado diálogo entre los dos bloques de oposición a lo que tanto la ciudadanía ha demandado, como nosotros en la coalición nacional a través de todas nuestras cartas y comunicados, ¿verdad? Haciendo llamados a la unidad. Entonces lo vemos como un buen paso de hacer y esperamos que rinda los frutos que todos sabemos que se necesitan ahorita.